Es increíble, es increíble porque además todo el mundo le está diciendo, oigan, se está moviendo la pelota. El silent check, como diría el compañero. Y luego la otra, va a jugar ya el Tecatito, por cierto. Y luego la otra es el penal, viendo la repetición de Luis Enrique Santander, le quedó de frente. Si la pita de momento, se hubieran evitado la jugada que posteriormente termina en expulsión de Ali Ávila. O sea, le tiene que venir el VAR a hacer la chamba dos veces. Cuidado con esta, a ver si Finiquita la raya. Allá va el Tecate, buscando en velocidad, pero no alcanzó, aunque sí terminó tocando para Romo. Viene con el bailoteo, allá va el Tecate, hace la suya. El Tecate, servicio, busca el remate, Cortizo, le va a pegar, Cortizo, gol. 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 De primera intención, pero ante este centro de Corona, que bailotea sobre la pelota, saca el centro complicada. La jugada va. Mira lo que está convertido hoy este jugador de Rayos. Totalmente, tienes toda la razón, Vlad. Qué gran recuerdo y ahora la tiene el Tecate, el Tecate. Qué cerca estuvo Jesús Manuel Corona de firmar su primero en su regreso. El hijo pródigo está de vuelta en casa y qué cerca estuvo el Tecatito de firmar su gol. No, 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 con el arcamón. En el Puebla todo revive el marco. Qué jugada había hecho en el Corona. Sí, sí, sí. Deja el balón de atrás, la tiene Romo. No hay portero. ¿Quién le va a pegar? El Tecate le pone pausa, freno. Aguanta el Tecate, decide mejor entregar allá para Romo. Y ahora para Estefan Medina. Le hace la pasada el Tecate. Allá va el Tecatito, sigue, se mete al área. El balón que va rechazado. De venir Joao Rojas, toca en la apertura para el Tecate porque no le quedó cómoda para el disparo. El Tecatito, la hacen individual, se quita y a Tecillo. ¡Jole! Jugada por las que muere, Hugo Salcedo. Romo. Al momento en el que dice Luis Enrique Santander, suficiente. Suficiente.